¡Toma, toma! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Tu cuerpo para darle alegría, cosa buena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Caminando por el palo ¡Ah, Macarena! Yo me la encontré Pediré que me bailara Música de los toques ¡Ay, Macarena! Hace movimientos tuyos Para que no puedas parar ¡Ah, Macarena! Mira, te lo juro Yo no te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama Se llama de apellido Victorino De la cura de bandera de Monancho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino De la cura de bandera de Monancho Se llama de apellido Victorino ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Tu cuerpo para darle alegría, cosa buena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Que a tu cuerpo para darle alegría, cosa buena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Para competir contigo Tendrás que volver a ser ¡No, soy! ¡Eh, ay, 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 ay! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Tu cuerpo para darle alegría, cosa buena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay, ay, 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 ay! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Tu cuerpo para darle alegría, cosa buena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Caminando por el mar La Macarena yo me la encontré Te dije que me bailara Musica de los toques, pues ¡Eh, Macarena! Macarena es el movimiento tuyo No hay que la pena parar ¡Eh, Macarena! Mira, yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino De la jura de bandera del muchacho ¡Eh! Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino De la jura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos ¡Ay! ¡Sensual! Movimiento sensual ¡Sensual! Movimiento muy sexy ¡Sexy! Movimiento muy sexy ¡Sexy! Se viene y a los dos Se te baila Que es una bomba Para bailar Es una bomba Toda mi gente lo baila ¡Bomba! En el chiche ya lo baila ¡Bomba! En el chiche ya lo baila ¡Bomba! En la nueva lo baila ¡Bomba! En el comate lo baila ¡Bomba! En el chiche ya lo baila ¡Bomba! ¡Adiós! ¡Baila así! ¡Yo soy! ¡Eh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Eh! Para bailar Es una bomba Para gozar Es una bomba Toda mi gente lo baila ¡Bomba! En el chiche ya lo baila ¡Bomba! En el chiche ya lo baila ¡Bomba! En el chiche lo baila ¡Bomba! Toda mi gente lo baila ¡Bomba! Desde el chiche ya lo baila ¡Bomba! En el chiche ya lo baila ¡Bomba! Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento Sí, sí Un movimiento Sí, sí Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento Sí, sí Un movimiento Sí, sí Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Más abajo Más abajo Suavecito para arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más abajo Más abajo Suavecito para arriba Más arriba Más arriba ¿Cómo dice? Sensual Movimiento sensual Sensual Movimiento muy sexy Sexy Movimiento muy sexy Sexy Se viene a los toques Para bailar Este es una bomba Para gozar Este es una bomba Toda mi gente Lo baila Bomba En la nueva Lo baila Bomba Este compote Lo baila Bomba En el chiche ya lo baila Bomba Toda mi gente Lo baila Bomba Los toques No ganas Sí Los toques Bomba Para bailar Este es una bomba Para gozar Este es una bomba Toda mi gente Lo baila Bomba Toda la radio Te pone Bomba Las producciones Te pone Bomba En los estados Lo bailan Bomba Toda mi gente Te lo baila Bomba La descomite Lo baila Sí Una mano En la cabeza Una mano En la cabeza Un movimiento Sexy Un movimiento Sexy Una mano En la cintura Una mano En la cintura Un movimiento Sexy Un movimiento Sexy Y ahora Empieza a menear Suavecito Para abajo Pasa abajo Pasa abajo Suavecito Para arriba Pasa arriba Más arriba Más arriba Suavecito Para abajo Más abajo Más abajo Suavecito Para arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Vámonos Más arriba Leír los temas Leír los temas Que nos han solicitado Con muchísimo gusto Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Voltecita 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 Sexy Sensual Es la cosa Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor ¡Lo toques! Mi amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Si ahora ocupa mi lugar Otro muere junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Él te lleva a lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Los toques Fui a buscar otro amor A entregar mi pasión En una aventura Ay, teniéndote así Y teniéndote así Y la mina te explico Y caí En la terrible tentación De tener tus amores No pensé en el dolor No pensé en el dolor Que le podía causar Destruida actitud Perdón y perdóname Yo quiero perderte Y perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Y me ha robado tu gran amor Y me ha robado tu gran amor Y me ha robado mi sentimiento Y él te ha apartado así de mí ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Aunque piense que he llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hable Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Ok, continuamos Continuamos nosotros por acá Siempre con Esos temas que nos han solicitado Y dándole la bienvenida A todas las personas Que ya están con nosotros por acá Que están disfrutando Nos están pasando bien Los que están en casita también Almanes, un puro guatemalteco Otro nivel de salud Ya los vamos a complacer Por ahí, saludos Para el chico de verte Alicien y casita Oye, el chico Oye, el chico de verte Oye, el chico de verte Quiero Ay, el chico de verte Y amor, que volverá Ay, el chico de verte Que no me olvidará Ay, el chico de verte Y amor, que volverá Ay, el chico de verte Y amor, que volverá Y amor, que volverá Y amor, que volverá Que no me olvidará Y amor, que volverá 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 No, que volverá Y amor, que volverá En todos mis recuerdos quisiera hasta ignorarte aquí es mi pensamiento Pero ¿por qué? Te cruzaste en mi camino Destino cruel Porque hoy está conmigo Yo no quiero su recuerdo Pero se quedó conmigo ¿Vamos a bailar? Claro que vamos a bailar ahí con los amigos del comité Con las bellas chicas ahí en el centro de la mesa Y eso vamos a disfrutar con ellas A ver cómo la baila, cómo la baila Y vamos al grano también a mi compadre también que por ahí anda A ver qué pasa No me cobre la infracción Pero ¿por qué? Oiga gente de tránsito Eso lo vamos a ver Oiga gente de tránsito A ver si Oiga gente de tránsito 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 ¡Gracias! 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 Es así como seguimos nosotros por acá Y la chica Senapí está enviando lo mejor de su coreografía Y ya creo que esta es la recta final de su presentación Y nosotros por acá enviándole más de las melodías Para que ella siga bailando y gozando ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Los toques! Moré entera de mi novia Popotito Popo, popotito Piernaso como un par de carricitos ¡Los toques! Y cuando a la vuelta la llego a bailar Piernas flacas ya parece quebrar Comodita no eres hombre igual Pero bailas y las vamos A mi pobre comodito yo le digo amor Y baila y goza Con mi pobre comodito baila roja Y no la besa con la luz del sol Con la luz del sol Con mi pobre comodito me voy a casar La llego de la tucha lo voy a alimentar Pocotito no eres un primor Pero bailas y las vamos A mi pobre comodito yo le digo amor Pocotito no eres un primor Pero bailas y las vamos A mi pobre comodito yo le digo amor Y baila y goza Simplemente ¡Pocotito no eres un primor! ¡Oh! ¡Pocotito no eres un primor! ¡Oh! 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 Por ahí seguimos, seguimos complaciendo Y arriba la mano, chica, arriba la mano Con la manita arriba, la manita arriba Eso con alegría Seguimos complaciendo Por ahí ritmo especial Venezuela para bailar No, 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 no ¡Viva a bailar! ¡Viva a bailar! ¡Viva a coser! ¿Qué momento? Debe de una baila y goza. ¿Pero con quién? ¡Pero con los dos de los bandas! ¡Vamos! ¡Luca, loca! ¡Oh! ¡Viva! ¡Pero con dientes! ¡Viva a bailar! ¡Viva a bailar! ¡Viva a bailar! ¡Viva a bailar! Vamos a bailariani, vamos arriba de ti Vamos, vamos... Y queremos ver a todas las chicas con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Todo el mundo gozando y eso dice... Y-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya ¡Ey! ¡No toques! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Ok, nosotros vamos a seguir con algo de merengue Para todos nuestros amigos Ya queda el espacio libre para los que quieran bailar Y Macorina pom pom Macorina pom de la margen Macorina pom pom Macorina pom de la margen Y Macorina rompón Macorina rompón Y Macorina rompón Macorina rompón Macorina pom pom Macorina pom pom Macorina pom de la margen Y Macorina pom pom 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 Macorina rompón Macorina rompón Macorina rompón Macorina rompón Macorina rompón Macorina rompón Macorina pom pom Macorina pom pom Macorina pom pom Macorina pom pom ¡Vamos! ¡Oyenlo! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Ya tú sabes! ¡Lo toques! ¡Gozame disfrutando! ¡Díganlo ahí! Y macorina, pom, pom Macorina, ponme la mano aquí Y macorina, pom, pom Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pom, pom Macorina, ponme la mano aquí Y esto sigue ¡Díganlo ahí! Y todo el mundo invitando a la prisa de baile Y Macorina Pum, pum Macorina Ponme la mano Macorina Ponme la mano Macorina Rom, pum Macorina Rom, pum, pum Macorina Rom, pum Macorina Rompe la mano Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano Y Macorina Pon Pon 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 Y Macorina Pon 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 Y Macorina Pon 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 Y Macorina Pon 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 Y Macorina Pon 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 Ok, qué bien que ya están bailando las personas, las están disfrutando Las personas que saben bailar lo pueden hacer ya, con muchísimo gusto En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca, y sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar El domingo mi pana me levanta a las dos, me doy el super bomba, yo domino En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita, la mi mamá ¡Vámonos! 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 americana, saludos para Joseph Chial para Chico Rebelde también, saludos ahí para nuestros amigos, a todos los fans de Los Toques, saludos desde San Rafael del Arado, nos vamos al otro escenario allá con los amigos de Flor Bonita, ah, pero allá está mi compadre también, allá está el gemelo de Juanito Casado, se estoy viendo por ahí así que saludos entonces a nuestros amigos Flor Bonita en el otro escenario, con permiso nos vamos a la cena y regresamos en 60 minutos, con permiso vamos a la cena